¿Y qué vamos a hacer con la mierda de tiempo esta que hace hoy, tío? Ni idea, tío. He conocido a la novia de mi hermano. ¿Dónde? En la cárcel. En un vis-a-vis. ¿Pues a lo pa' follar? Para hablar. No, nadie va a un vis-a-vis a hablar. Pero, tío, ¿tú qué cojones sabrás? Ella quiere tener un hijo. Y resulta que mi hermano es estéril. Coño, pues llego fresco. ¿Para qué? ¿Eso? Pues no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque me lo han pedido a mí. ¿Que tu hermano te ha pedido que te folles a su novia y que le hagas un bombo? Sí. ¡Ah! Pues mi padre ese es un maricón. Bueno, como todos. No. Este es maricón, maricón. Vale, te lo cambio. Pues de puta, mario. Pero esto... Es un fotomontaje, ¿no? No. ¿Eh? Que no. Joder, macho, ¿no vas a decir nada o qué? ¿Y cómo acaba, tío? ¿En paja o en mamada? ¿Y qué cojones es el tío? ¿Cómo acaba? No me iré. Eso, tío, me parece buena idea. Tengo más. Y termina en paja. Gracias.